hola amigos cómo están espero que se encuentren muy bien bienvenidos a dan pro gaming bienvenidos una vez más a mi canal y vamos a continuar con el tercer capítulo de doom espero que esté agradando esa serie es uno de los clásicos no de pc de los sudor pioneros junto con el wolfenstein y bueno si está gustado y saben no pueden apoyar con su like suscribirnos y activar la campanita van las notificaciones y sin más amigos como siempre nos vemos en el gameplay hola amigos cómo están espero que se encuentren muy bien bienvenidos a un capítulo más de doom y vamos a empezar un nuevo capítulo bueno un episodio the shores of hell y vamos a darle no vale eso este me encanta aunque ya no hay muchas cosas la verdad vale vamos para acá a ver qué hay qué dice eso vale ya tenemos escopeta de lujo bueno bueno vamos que mal de nuevo ya ¿Aquí qué se abría, tú? Se bajaba algo, ¿no? Creo que eso, ¿no? Vale. No se morían los desgraciados, ¿eh? Ok, creo que de aquí sí me acuerdo. Es un secreto, ¿no? Vale. Aunque, ¿saben qué, gente? Creo que ya la regamos. Porque aquí nos daban una arma nueva, ¿no? Creo que sí, WTF. Uff. Qué mal. ¿Entonces qué? ¿Fuera aquí? ¿Fuera aquí? La famosísima Kako Demo, ¿no? Me encanta ese personaje de tú. Ah, ok, ok. Aquí es donde nos dan una nueva arma. Un fusil de plasma. Vale. Ahorita no vamos a utilizarlo, ¿no? Vale, aquí creo que no hay secretos. Entonces vamos hacia lo azul, ¿no? Oh, eso también hace daño, no me acuerdo. Vale. Vamos al azul. ¿En la Kako Demo ahí, o qué? Si aquí hay una. Uff. Ok. Ok. Aquí no hay secretos. Vale, perdón. ¿Cómo era que era de los secretos? Así, ¿no? Nos faltan dos. Exit. No, pero todavía nos falta, ¿no? Más aquí. El rojo, ¿dónde estará? No, pero ahora no hayercito. Por lo menos, ¿no? Sí. No, pero yo me voy a ir a la escuela. Y eso me voy a ir a la escuela. El rojo, ¿no? No, yo, yo, yo me voy a ir a la escuela. ¡Uh! para allá arriba cómo se accede la gente de verdad no me acuerdo para nada pues nada gente no pude creo que en esa de las de las puertas de la calavera de las calaveras que no pudimos ya ingresar ahí 50 no nos faltó ahí la puerta roja entramos al área contaminada y también es también está bueno vale ok What the fuck Quería darle así, ¿no? Nos queda uno de... Vale Con eso sí podemos dar de una Uff Ok Fuera, loco Ok Ok ¡Vamos! ¿Por qué no le podía dar tú? Qué extraño, no le podía dar, ¿eh? Qué dices What the fuck ¿Voy a morir en serio en Doom? Aquí casi no hay munición para la escopeta Ahí tenemos cuatro más Por ahí se escuchan más, ¿eh? Vale, ya nos dieron 21 Menos mal, ¿no? Aquí había un truco Que se bajaba un pilar, ¿no? Bueno, no, de estas cajas What? Ok ¿Y aquí es donde iniciamos? Sí, ¿no? Creo que era este, ¿no? Ok, si era ese Nice Ok Ok Ok, entonces Vámonos Vámonos para acá Vale Vale, esas son azules Vale Ahorita investigamos ahí Hay algunas puertas que se pueden abrir, ¿sí? ¿Eh? Ok Ok Vamos a la partida Para ver Dónde conduce Ese Ese pasaje de lava ¿Qué? Pero aquí no hay nada ¿O qué? No hay nada, ¿o qué? Qué extraño, ¿no? Entonces Vámonos para acá Aquí son doce secretos Doce Ya no me acuerdo de ninguno Ah, vale Ah, vale Creo que aquí hay uno, ¿no? Justo aquí Ok Ah, vale Ah, vale Ese era el El pasadizo, ¿no? Ok Está inmenso este mapa Vale 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 Ya vimos ahí Acá, ¿qué hay? Acá no hay nada Y de este lado Tampoco, ¿no? Ok Ok Ya tenemos la mega armadura Ok Nos falta ver esta parte Ah, sí Sí, sí Sí hacen daño ¿sabes? Vale Una zona secreta más Justo nos encierran los perros aquí ¿Qué perros, tú? Ah, ¿qué es esa otra? Vale Aquí hay otra Creo que esa es la única ¿No? Aquí hay otra ¿Cuántas llevamos? Sí Cinco apenas ¿Qué pasa? Vale Aquí ni iba a pensar Que ese era un Una puerta secreta Ok Necesitamos la llave azul ¿Dónde recogerla? No me acuerdo ¿Para qué les voy a mentir? Ahí está la amarilla ¿Eh? Pero Ok 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 Ah, se va a partir Porque creo que aquí no puedes No puedes subir Si te caes, ¿no? Creo que era Vale Era por acá Por acá Por acá Por acá Vale, ya está, ¿no? Madre mía Entonces la amarilla ¿Dónde estaba? La amarilla estaba ¿Esta es roja? Ok Aquí nos falta A ver Ahí nos falta Por revisar Miren Miren Cómo se aplastan Aquí creo que hay Un secreto Creo que es ahí Sí, es ahí, ¿no? Nice Aquí es cuando Empiezan a aparecer Estas, ¿no? Uf Que son las más Las que más aborrezco En el juego, ¿eh? Uf No sé cómo pasó, tú Venga, amiguita Vale Aquí no hay más Nada más Era ese, ¿no? Ok Ok Entonces Vamos por el azul Está medio Tricky Pensé que iba a pasar Algo ahí Aunque no sé Si esto sea algo Sí, miren Uf Quít No 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 ¿Cómo era, gente? ¿Por qué ya no aparece eso? ¿Aparece solo una única vez? What the fuck Pues vamos a reiniciarlo, ¿no? A ver si me interesa ese Ok ¿Cuál era? Este, ¿no? A ver si me interesa Bastante Y ahorita nos vemos Vale, ya estamos por aquí Es que, ¿cómo era, gente? Este era, este era, ¿no? Vale, vale Ahí está Uff Entonces Ya tenemos el azul Ahí está Se abrió algo más, ¿eh? ¿Qué se abre, tú? ¿Qué se abre, tú? Pues esta Sí, ¿no? Vale Vale, tenemos la roja ¿Y dónde estaba la roja? La roja estaba Es que no me dicen dónde, ¿eh? ¿Dónde está la roja, tú? Creo que aquí, ¿no? Ese es el azul Entonces el rojo ¿Dónde estaba el rojo, tú? Ahí está el azul El amarillo Y el rojo No lo veo, ¿eh? Acá estaba, ¿no? Vale Nos faltaron cinco secretos La verdad No sé dónde Pero bueno Vamos a A finalizar aquí Eso es lo que Lo que más recuerdo, ¿eh? De los secretos Diecisiete minutos Vamos a la refinería Ah, sí, también está bueno, ¿eh? Oh, la, 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 la No sé No sé Sí, sí Sí Y Sí Sí Ok. O sea que acodemos y duró bastante. Ok. ¿De aquí qué podemos hacer? Vamos a darle a estos. Bueno, ese no importa tanto. Vamos a meterse aquí, ¿no? Vale. 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 Delirias. Vale. Vale. Good. Vale. Vale. por algo nos dan esto vamos a reservarlo ahí un poco vale entonces nos los dan por eso vale entonces aquí que hay ahí debe de haber algo ¿no? vale ahí necesitamos esto está medio creepy ¿no? ahora sí necesitamos el traje ese ¿no? ¿dónde estaba? justo aquí vámonos vale vamos vamos ok aquí que hay vale de aquí de aquí para acá ok no la había visto la desgraciada ok aquí hay algo ¿no? una zona secreta no what the fuck vale vale entonces aquí que hay se me sospechoso esto quizás solamente este hubo enemigos ahí esto se ve genial dale eh ahí hay lava ok entonces vámonos para acá vale vale ya está ya tenemos el azul pero el azul pero el azul no estaba vale hasta el otro lado ok por acá ok nice un secreto de 6 soy un fracaso eh en los secretos es que no me acuerdo de todos o oh 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 Ven, amiguito. Rosadito. Oh, se quedó traba ahí. Vale. Get him. He's doing nothing. He's doing nothing. Fuera, loco. Aquí debemos de buscar el ese que se ve todo clarito, ¿no? Los binoculares. Porque imagínense, ya llegamos a esta parte otra vez. Ok. Ahí a la derecha hay algo, ¿eh? ¿Y esta es la salida aquí o qué? Vamos a ver qué hay. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué dices tú? Ok. Ya no creo que haya nada, ¿o sí? Yo sé que nos faltan ahí muchos secretos. Pero bueno, vamos a... Vamos a dejarlo por aquí, amigos. ¿Qué más me gustaría por traerles todos los secretos? Quizás me haga una... Lo juegue después y me haga una guía para que vean. Pero bueno, vamos a... El chiste es pasar y recordar buenos tiempos, ¿no? De este juegazo. Vamos al aborto de Amos. Y bueno, vamos a dejarlo por aquí, amigos. Espero que les haya gustado. Y si es así, ya saben. Me pueden apoyar con su like. Suscribirse y activar la campanita para nuevas notificaciones. Y sin más, cuídense bastante. Y nos vemos en el próximo gameplay. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!